La recuperación económica del estado es franca y puede ser corroborada con las estadísticas oficiales que revelan que Michoacán está repuntando y se encuentra ya por encima de otras entidades federativas, de acuerdo al gobernador Salvador Jara Guerrero al realizar una supervisión de las obras de rehabilitación del muelle principal de Pátzcuaro. Si ustedes ven en la revista, en el periódico El Economista hace unas semanas más o menos, daba reportes que la economía de Michoacán va subiendo por encima de otros estados, es decir, estamos reactivándonos ya. El mandatario estatal manifestó que fue el trabajo de los últimos cuatro meses el que logró el reordenamiento de las estructuras financieras del estado. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. En Michoacán, el Día de Muertos es una tradición centenaria de los pueblos purépechas que ha rebasado fronteras y esa noche los camposantos se cubren de velas, oloras en pazúchil, incienso y copal, para darle la bienvenida a las almas que vienen por unas horas a recibir sus ofrendas. La esencia más pura de estas fiestas se observa en las comunidades indígenas y pueblos de Michoacán, donde las personas del país y el extranjero se dan cita para ser testigos de la magna festividad. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. La celebración del 2 de noviembre no podría estar completa sin el tradicional pan de muerto como parte de las ofrendas a los fieles difuntos. Primero se bolea, ya cuando está hecha la masa se bolea, luego se extiende, se ponen las canillas y ya luego las cabecitas. Se deja reposar y ya cuando está llegada la masa, pues así ya se coce. El consumo de pan de muerto tiene mayor arraigo en el centro y sur de México, donde las celebraciones del Día de Muertos tienen un alto grado de efervescencia. El sector salud cuenta con 1.200.000 vacunas contra la influenza que se distribuirán en todo el estado, en beneficio especialmente de los grupos de mayor vulnerabilidad, como menores de 6 años, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, personal de salud y adultos mayores. Cabe recordar que durante la temporada invernal pasada se registraron 376 casos positivos de influenza AH1N1. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. La insuficiencia renal que va de la mano de la obesidad, la diabetes y la hipertensión genera un costo alto a la delegación Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2.000 pacientes están en tratamiento de sustitución como hemodiálisis y diálisis peritoneal actualmente. Le cuesta al IMSS nada más en Michoacán este tratamiento más de 200 millones de pesos cada año. Y si te trasladas a las otras enfermedades causadas por hipertensión, por diabetes, pues el costo es elevadísimo, son de muchísimos millones de pesos. El delegado del IMSS en la entidad, Ramón Acosta Rosales, refirió que aún falta mucho por hacer en términos de educación. Debido a que la mitad de la población tiene sobrepeso, situación que la mayoría de las veces culmina en enfermedades crónico-degenerativas. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Con la meta de atender a un promedio de 100.000 personas, inició en la Plaza de Armas de Morelia la primera de nueve ferias de la salud que se realizarán en diversas colonias de la capital del estado. Entre ellos pues tenemos chiquitins, juvenins, el y ella, envejecimiento activo y bueno, son básicamente las estrategias que van enfocadas a los diferentes grupos etarios y que se llevan a cabo en las escuelas, guarderías, en las empresas y dentro de las propias unidades. En este marco se informó sobre la importancia de generar hábitos saludables para evitar todo tipo de enfermedades. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Con una exposición de altares y ofrendas realizada en la Plaza Juárez de Morelia, los alumnos de preparatoria y de diversas licenciaturas de la Universidad Montrer sorprendieron a propios y extraños. A mí me gusta mucho porque es una tradición muy bonita de nuestro país y lo mejor todo de nuestro estado, Michoacán, y me gusta mucho la verdad, yo igual vengo cada año, tomo fotos y pues disfruto de todo esto, que es una tradición muy muy bonita. Los estudiantes hicieron gala de su creatividad y diseñaron conservando las tradiciones, las más ingeniosas ofrendas dedicadas a personajes históricos, proceres, heroínas y héroes nacionales, músicos y políticos. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.